Música Y es algo muy especial porque este evento viene a culminar un proceso largo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo es un proyecto que nacía con muchas ganas con muchos nervios, con mucha ilusión y que gracias al esfuerzo de grandes profesionales y gracias al esfuerzo de instituciones y de empresarios como todos los que estáis aquí hoy llega su tercer cumpleaños En este poquito tiempo ya nos hemos convertido en uno de los establecimientos hoteleros referentes de la ciudad no solamente por el alojamiento sino también por las celebraciones y eventos que para la gente de Saladónca hacemos en nuestras instalaciones Bueno, han llegado todos los momentos emotivos ¿Cuál es este pequeño acto? ¿Tú bien? Pues bueno, pues de un grupo de emprendedores de periodistas vocacionales de verdad por el periodismo que nos gustaba el periodismo y nos resistíamos a dejar de ser periodistas a dejar de estar en contacto con la gente Entonces, bueno, pues llegado el momento nos unimos, lo hablamos y decidimos crear este proyecto que empezó poco a poco con un pequeño germen en Álvaro de Tormes como hemos visto en el vídeo y que poco a poco ese germen ha ido fructificando hasta llegar bueno, pues a tener delegados en las nueve comarcas que hay en la provincia en las diez comarcas con el Alcob y además de la central en Saladónca bueno, pues hoy estamos de enhorabuena celebramos tres años con nuestro periódico en papel Salmán Caldía casi seis del digital y diez desde aquel humilde inversión que hicimos en la comarca de Álvaro de Tormes nunca nos ha faltado ilusión le hemos echado ganas, muchas horas y mucho trabajo y con quién mejor celebrar lo que con vosotros nuestros clientes con los que hoy podemos presumir del resultado Buenas noches poco puedo añadir a lo que han dicho los compañeros a nuestro director, Miguel a nuestro consejero delegado gerente de la empresa, Rafael a Rafael y su María lo que ha aportado el vídeo gracias por venir esta noche un viernes por dejar a sus familias en casa y optar por este acto de reconocimiento a los anunciantes de Salamán Caldía Gracias a todos vamos a celebrarlo y ojalá podamos seguir juntándonos muchos años celebrando que seguimos creciendo y que seguimos haciendo periodismo en la capital y en la provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!